Esto también es de mucho peligro, la gente del Atlante lo sabe, lo sabe Lalo Vacas, expectante el Profe Cruz quiere que su equipo se vaya al frente antes del descanso, le va a pegar Rodríguez, pierna zurda, ideal para él, toma vuelo, le pega en este instante, ¡Gol! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Chiapas! El gol es naranja y negro, el gol es del número 13, Jorge Marcelo Rodríguez, que nos regala un poema de gol, así se perfilaba, le pega perfecto, pierna zurda, decíamos, Chiapas quería la ventaja, Emilio, Chiapas ya la tiene. Un golazo de verdad el que acaba de anotar Jorge Marcelo Rodríguez, véanlo, nunca duda, va con fuerza sobre la pelota, le pega un zurdazo pegado al palo, voló Muñoz, me da la impresión Luis Enrique que alcanza a rozar la pelota, pero no es lo suficiente para desviarla y convierte un golazo Jorge Rodríguez. Mucha potencia, mucha colocación, imposible para el arquero, me parece que como con la mano la pone el Japo, que bien lo decía Oscar Francisco Cano, este jugador se quedó a una semana de ir al mundial y sueña con regresar a jugar con los charrúas, estuvimos con él hace tres semanas en su casa, un tipo humilde, un tipo sencillo, convive con su familia, está aquí para jugar y dice que quiere triunfar, así, así es como se logra llamar la atención.